¡Error! ¡Hay un sentido! ¡Ganar o perder! Vencer o ser derrotado. En este lugar se decide quién será victorioso. La vida está hecha de decisiones. Pero a veces las personas toman malas decisiones y acarrean maldiciones a su vida. Tal vez usted ya decidió ponerle fin a su relación. Decidió que es mejor quitarse la vida porque ya llegó al límite de sus problemas. Por eso, este domingo estaremos realizando el Día de la Decisión. Si usted está cansado de sufrir, necesita tomar la decisión que a través de la fe cambiará su vida. Domingo, el Día de la Decisión.